Hola, hoy vamos a aprender paso a paso cómo hacer el seguimiento de un paquete que me enviaron desde Estados Unidos a Argentina y cuánto tiempo demoró en llegar a mi domicilio. Yo sabía que el paquete salía el 23 de noviembre del año 2021. Bueno, yo llamé Ocasa, este es el número de teléfono, y pedí el CPI, que es el número de envío, para hacer el seguimiento. Intenté varias veces, llamé como cinco veces en dos semanas. Ellos me pedían el nombre y apellido de NEI Dirección, y me preguntaron qué estaba esperando. Yo le dije un cheque de Google. Una vez que obtuve el CPI, en la página Ocasa, ingresé el número acá en este sector, y hice clic en la flechita. Ahora hice clic en No soy un robot, y así pude ver el seguimiento de mi envío. Vemos que el 23 de noviembre salió desde Estados Unidos, y el 30 ingresó a Argentina. Yo llamé ese mismo día, y me dijeron que no tenían mi número de CPI, así que deben intentar varias veces. Recién el 6 de diciembre me enteré que mi paquete ya estaba llegando a mi casa. Y bueno, eso es todo lo que vamos a ver hoy, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, gracias y saludos a todos.